Con la ausencia de Álvaro Domínguez con un golpe en la rodilla izquierda y Diego Forlán que tuvo que ejercitarse en solitario por ampollas en los pies, el Atlético de Madrid preparó su próximo encuentro contra el Mallorca, aunque la mente de los rojiblancos está puesta en la Supercopa. Al término de la sesión, el defensa Juan Valera se mostró confiado ante tan importante choque. Sabemos que jugamos contra un gran rival, contra un rival que el año pasado hizo las cosas muy bien, pero que ellos que estarán pensando lo mismo, estarán pensando que juegan contra un gran rival, que se les va a poner las cosas difíciles, y es una eliminatoria al 50%, nosotros tenemos nuestras posibilidades y vamos a apurar todas las opciones para intentar ganarlas. En cuanto a su papel en el equipo, la próxima temporada de la Liga BBVA respondió estar a las órdenes del míster. Si es adelante, no es una posición nueva para mí porque ya el año pasado pude jugar algún partido, y si es atrás, pues tampoco, en un sitio donde vengo jugando más habitualmente, o sea que donde sea, ahí estaré. La Liga BBVA supone un reto para el equipo de Quique Sánchez Flores, que quiere lograr el máximo esta temporada. Este equipo está hecho para estar entre los cuatro primeros y yo creo que es lo principal que tenemos que mirar, estar entre los cuatro primeros porque tenemos plantilla para eso. Y luego pues en la UEFA, la Copa de Reyes, pues hacer buenas competiciones, pero sobre todo la Champions, que es una espinita del año pasado que tenemos ahí clavada. Los atléticos están realizando una pretemporada intensa para conseguir despuntar la próxima temporada de la Liga BBVA.